Es el Festival Internacional de Cine y Video Indígena y agradecer a todos los colaboradores, a toda la gente que ha hecho posible de este festival pero sobre todo también quiero saludar a Doña Patricia que representa el arte y cultura de la Municipalidad de Puebla y quiero saludar a todos, también quiero saludar a la señora Anita Menchú co-directora general de la Fundación Rigoberta Menchú Tum Sabemos que un festival internacional requiere del trabajo de muchas personas requiere del empeño y una sola meta y una sola idea de varias instituciones pero de manera especial quiero saludar y sobre todo saludar el Cine y Arte de México y la iniciativa que representa aquí don José Luis Reza y de tener también la iniciativa de invitarme porque yo siempre vengo con todo entusiasmo, con todo cariño aportar algunas ideas, algunas ideas que pueden ser muy útiles para visualizar el futuro cercano que tenemos y en ese futuro cercano pues estamos invitados todos a participar quiero recordar nuestro sagrado día según nuestro sagrado calentario maya el día de hoy es el Ejensei el Ajausi es el Nahual como lo conocen los antropólogos en realidad es el Nahual, no sé si entiendan igual que yo pero es la fuerza, es la conexión, es la energía del sagrado día y es la fuerza de la palabra en primer lugar no se debe derrochar la palabra sin sentido sino más bien cuidar el día de hoy para que nuestras palabras sean iluminadas y que digamos lo poco que podemos decir para que nos ilumine el camino también es el Nahual o el espíritu o la fuerza de la justicia el equilibrio en todo proyecto se debe tener un profundo equilibrio equilibrio espiritual, equilibrio social y equilibrio material si no tenemos ese equilibrio pues podemos hacer muchos planes el día de hoy pero probablemente como uno que no esté bien en su lugar estamos fritos como se dice en lenguaje popular entonces invocando el sagrado día que también es la fuerza de uno de nuestros ancestros mayas quichés que el día de hoy pues fue ejecutado fue quemado vivo, fue asesinado que era uno de nuestros grandes científicos y por eso el EGENC también tiene un significado muy grande en los ancestros mayas y tiene un significado en sus nietos que somos nosotros gracias 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 gracias